La Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas participan en VLC Health Ecosystem, el Ecosistema de Salud de València, una plataforma para fomentar la colaboración entre los diferentes agentes involucrados en el sistema de investigación e innovación en salud y bienestar social. Es una iniciativa del Campus de Excelencia, sabéis que entre las tres instituciones del Campus de Excelencia, el Consejo, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, tenemos un tótem, es decir, uno de nuestros pilares es ciencia y tecnología aplicada a la salud y desde VLC Campus se ha decidido participar en este proyecto y está el ayuntamiento implicado también, los hospitales, es decir, es muy una cosa de un proyecto de ciudad, de ciudad o metropolitano. Ante el progresivo envejecimiento de la población, la prestación de atención sociosanitaria se enfrenta a un desafío sin precedentes. En este contexto, desde la Asociación Europea para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, se está promoviendo la creación de ecosistemas de salud, iniciativas que engloban toda la cadena de valor que implica investigación e innovación, así como a sus principales actores, para desarrollar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema sociosanitario. Lo que tenemos que hacer es profundizar en investigar, en comprender mejor las cosas, aportar este conocimiento para que entre todos podamos tomar las decisiones para favorecer ese envejecimiento activo, o sea que es una tarea de titanes que exigen mucha coordinación y muchas sinergias. Las líneas prioritarias del ecosistema de salud de Valencia son las enfermedades crónicas, a través de la promoción de hábitos de vida saludable y el diagnóstico precoz, la salud y los cuidados personalizados, la tecnología digital para la salud y el turismo y la calidad de vida. En los últimos 15 años, el área que más ha crecido es la mezcla entre la biología y la ingeniería, es tremendo la actividad que la Politécnica se está desarrollando en este frente, en los frentes de biomecánica, calidad de vida, telemedicina, el big data, la computación aplicada, materiales, biomateriales, es decir, en todo ese frente tenemos una cantidad de proyectos y actividades que nos ha llevado a posicionarnos, como ha dicho el coordinador de la red, que es la universidad más activa en lo que es salud, en el programa de Horizonte 2020. No es casualidad que se vaya a ubicar en la Ciudad Política de Innovación, una oficina del KIC de salud, por este motivo, y que es un área de gran crecimiento. El VLC Health Ecosystem, cuya presentación ha acogido el Jardín Botánico de Valencia, forma ya parte de la red internacional que aglutina 25 ecosistemas de Europa y América del Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!